No hay reglas para amar No hay forma de acertar Solo pretendo ser tu mejor verdad Pero tú vienes y te vas Y yo alerto al corazón Si te vas a quedar No entenderé otro adiós Que el hambre que tienes Se olvida de las mordidas Que ya le dio a mi vida No vaya a ser que te quiera Y te vuelvas a ir No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me equivoque Y te vuelva a perder No vaya a ser que me caiga otra vez Te juro que intenté No verte en otra piel Vacío en el papel Mi rabia y mi sed Espero no llevar La cruz de perdonar A quien no me hace bien Y juega a marear El tiempo no borra Ni esconde tanta despedida No busques más salida No vaya a ser que te quiera Y te vuelvas a ir No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me equivoque Y te vuelva a perder No vaya a ser que me caiga otra vez No vaya a ser que te quiera No vaya a ser que me caiga otra vez No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me equivoque Y te vuelva a perder No vaya a ser que me caiga otra vez No vaya a ser que me caiga otra vez No vaya a ser que me caiga otra vez